Cuando grabas en la calle Cuando asustas a tu abuelito Cuando no hay internet Cuando ves un policía Cuando te quedas sin gasolina Tu papá haciendo carne asada Cuando llega tu esposo Ahí viene mi esposo Ay, mentira, aquí está Cuando te reprueban Miren, que puede, puede Cuando te cargan la patrulla Cuando ves un zombie Cuando te resbalas Cuando te echas una chelita Cuando vendes ostiones Hola señorita, buenas tardes Buenas Aquí se me antojó agarrarle el ostión Agárralo, escógelo, se lo puede escoger Suéltame Ay, perdón, me equivoqué, ostión, perdón, es este va Las calles en México ¡Vengadores! ¡Unidos! ¡Vénganse! Cuando quieres ser asteric Ahí está mi moda Por querer ser asteric A ver, pruébalo Cuando te echas un trucazo Paleta Hazle el especial, güey Cuando quieres que te mantengan ¿En cuánto le doscientos? Ay, ¿por qué tan sola chiquita? Todo esto podría ser tuyo No, hasta que no flores ¿No quieres mantenerme? Claro que sí Chiquillo hermoso Dame el anillo ¿Qué? Ese no, el otro vez Ay, no, ese no Cuando encuentras la fuga Por fin apareciste, maldito Cuando te invitan a un partido Final inesperado Me encantó que tiene demasiado boba Vean, todo lo que tiene Pero A la madre Cuando te pones los zapatos Y él se pone los zapatos a ritmo de Cuando venden tu juguete Lo compré Lo compré, bro Lo compré, lo compré Cuando traes hambrecilla Cuando te regañan en la barber Te estoy cortando el cabello No te muevas Cuando amaneces alegre ¿Andan chingas, hermano? A huevo Ya te lo sabes ¿A lo amaneces muy alegre? A huevo ¿Quién le pasó o qué? Se lo pancho anoche Con razón la felicidad en su cara A huevo Final inesperado Grabé una ardilla Cuando de repente Ahí vienen las ardillas O como dirían en España No Pobrecitos Electrocuto Cuando tu hermano Hace de cenar Pero ¿Sabes qué? Porque el público lo está pidiendo Te voy a dar un 10 Un 10 Cuando paseas a tu mascota ¿Qué es lo que hay, mi pelón? ¿Dónde está mi pelón? Hala Pelón Ay, su madre, mi pelón Pelón, ven pelón, ven Hala ¿Bueno? Oye, tus vacaciones no fueron autorizadas No mames Cuando te mandan señales ¿Y qué crees que pidió De desayunar tu papá? ¿Qué me quiere decir? Pidió unos huevos divorciados El día de nuestro aniversario Mañana es sábado Le digo al vecino ¿Usted cree que me quiera decir algo? Nunca, o sea 36 años juntos 12 veces en la vida He pedido huevos divorciados Es mucho Pero hoy Imaginaba y dijo Ay Se proyectó Se proyectó Cuando te hackean el celular Oigan Si les llega un mensaje de mi WhatsApp Pidiéndoles dinero Ojo Si soy yo Es que ando bien quebrado Y pues falta mucho para la quincena Ahora sí que Pues hay con lo que gusten cooperar Los policías en mi país La playera de mi papá ¿De dónde sacaste esas playeras? Victoria ¿Victoria qué? ¿De Ciudad Victoria de Tmolipas? 98 pesos me costó ahí una Vela Este ¿Cómo se llama ahí? ¡Ale! En cuidado te muerde el perro No sé cómo Cuando te la aplican Esto es la guerra Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a Mi hermano Y a toda su problema Conmigo no hay parentescos Cuando te sacan al antro Bob te llevas a tu abuelita de antro Cuando te levantas de la peda Cuando llegas a México Podemos escuchar la radio Por favor Gracias Cuando te subes a las tazas locas Como cuando tu vida vale 80 pesos Cuando vas a los carritos chocones ¿Cuándo te la aplican? Buenas noches Voy a ganar un arreglo de como de 150 Cuando se llevan a tu compa Los anexos en mi país Cuando se te olvida la canción ¿Saben la canción que dice? Mañana se me va a poner... ¿Qué es lo que dice? Oh, mañana se me va a parar... Ok, ok, mañana también se me va a parar el chiqui Entonces yo lo hice y saben que me tengo que poner el ID aquí Y yo la toché con un marcador Para que no se vieran, para que no pudieran ver nada Yo hice una línea y le pasé el dedo y salió Y yo, uh, va a salir Y hoy vine y la fui a limpiar y... No sale Cuando te siguen el juego Amigo, ¿hablas español? El que se mueva es... Ah, ya perdí chido Los conciertos en Sinaloa Concierto acústico interrumpido por banda sinaloense Vamos a ver Vamos a ver ¡Sí, vengan! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien ¡Otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Que te planche un coche, que te lleve el tren Que te muerda un perro, que te cuerme un toro Que te parta un rayo, que te griten fea Que te asalten hoy, que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN, la 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 Los ADN, la 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 la